Tenemos una semana de entrenar, creo que se vio eso exactamente. Por ahí el primer cuarto y segundo aguantamos bien. Y bueno, son todos chicos, vienen entrenando, te presionan toda la cancha. En algún momento nos íbamos a quedar en el físico y se vio bastante en el tercer borde. Gente, creo que ellos están en su cancha, metieron mucho de afuera también. Lograron estirar la diferencia y después se nos hizo puesta arriba y muy difícil. Bueno, vamos a seguir entrenando y vamos a encarar duro todos los partidos. Sabemos que tenemos un buen equipo, tenemos que aceitarlo nomás. Los chicos están con ganas, así que vamos a meterle duro los entrenamientos para llegar a cada partido de la mejor manera. La verdad que es hermoso, hermoso. Yo después de la final con Mitre no había tocado más una pelota, nada. Este lunes fuimos a correr, empezamos más o menos. Y bueno, yo vi el partido, creo que se notó bastante, pero demasiado contento porque me hacía falta. Es algo que me hace falta mucho.